Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, y el calor de tu forma de amar, jamás, y la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea lo fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo y nada más, jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel, no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo y nada más, jamás, 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 mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel, no dejaré de quererte jamás, jamás, jamás. Gracias por ver el video.